Gracias, Rodrigo. Seguimos con más información a esta hora de la mañana. Nos encontramos en el Consejo Municipal de Cercado y estamos junto a la concejal Marcela Guerrero para conocer sobre el proyecto de las cámaras de vigilancia. Se ha determinado hacer una inspección debido a que existen algunas irregularidades y bueno, se está haciendo un seguimiento a este tema con la finalidad de esclarecer la situación y poner en marcha todo este proyecto en Tarija. ¿Cómo está, concejal? Buen día, bienvenida a la Red Plus TLT. Estamos en la revista Cada Mañana en Vivo. Coméntenos qué es lo que se ha determinado desde el Consejo. Buen día. Muy buenos días. Un saludo fraterno desde el Consejo Municipal a nuestra población tarijeña. Bueno, manifestar de que ya desde el año pasado venimos indagando con la información, la documentación sobre este proyecto que muchos lo han denominado millonario para los tarijeños. Es una documentación que hemos estado recabando, que ha llevado su detenimiento, su tiempo, su análisis. Entonces, ahora vamos a entrar ya a otra faceta. Vamos a ir a fiscalizar estas cámaras donde han sido emplazadas, cómo está haciendo el funcionamiento, si evidentemente no se ha fijado el presupuesto para el mantenimiento de las mismas. Hay muchas preguntas por dilucidar y queremos hacerlo conjuntamente con los actores, no solamente quienes tienen que ver sobre proyectos de vida inteligente, sino también los actores sociales, como por ejemplo la FEJUVE, los barrios donde han sido emplazados. Entonces, estamos haciendo esta coordinación que esperamos ya en la siguiente semana empezar a iniciar este tema, la fiscalización, y que nos puedan dar más luces sobre Ciudad Inteligente. Se han gastado más de 50 millones de bolivianos, tenemos todavía un saldo de 4 millones de bolivianos, y hasta el momento no hay un impacto social que realmente necesita nuestra sociedad. Vamos a llegar al fondo de este tema y, por supuesto, nos reservamos las acciones que vamos a tomar como Consejo Municipal. Se está solicitando auditoría, ya se está aplicando. ¿Cuál es la situación? Bueno, en realidad me llama poderosamente la atención. Hemos visto una recepción definitiva del proyecto de Ciudad Inteligente, en la cual es como que reciben todo ok, que todo está bien Ciudad Inteligente. En realidad, sin embargo, hemos tenido denuncias que han venido a la propia Comisión Jurídica sobre el proyecto de Ciudad Inteligente, que ni siquiera les ha ayudado, tanto en el tema judicial, ni siquiera en el tema de seguridad ciudadana, entre muchos otros aspectos de las denuncias. Entonces, a raíz de eso, nos vamos a reservar todavía las acciones que vamos a tomar, porque consideramos que primero queremos ver también, cumplir con el tema de la fiscalización, tener todos los elementos suficientes para que nosotros podamos tomar las acciones que sean necesarias. Pero al margen de eso, paralelamente, lo que nos interesa es, si bien hay las anomalías, por supuesto, generar un precedente. Lo que me interesa en lo personal es que 50 millones no pueden estar al borde del agua. Y tenemos que ver la funcionabilidad de Ciudad Inteligente. Por eso es necesario que en esta fiscalización y el acompañamiento que podamos hacer a Ciudad Inteligente estén los profesionales expertos en el área. Y de alguna manera, en algún momento leíamos la documentación y decía, vamos a digitalizar las instituciones del municipio de Tarija. La DOT necesita digitalizarse. Podríamos estar utilizando Ciudad Inteligente en eso. O también el resto de las secretarías del municipio, a fin de que de alguna manera pueda beneficiar a la población tarijeña. Finalmente, el proyecto está funcionando en un 100%. ¿Qué información tiene en el contacto que tiene con la gente, las instituciones, los barrios? Bueno, hay sobreprecios. El tema del funcionamiento no es garantizado porque ha habido robos donde, en el momento que se tenía que hacer la captura y la identificación de quien está delinquiendo con ese delito, lamentablemente gira y no pueden hacer las capturas. Otras no están funcionando. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder ya tener una información cabal y correcta? Es yendo al lugar de los hechos, donde podamos ver evidentemente, y también tener un informe real de la policía, que todavía creo que es necesario, complementar la información que se tiene. Y en base a eso, hacer peticiones de informe escrito y oral. Y ya con eso creo que estaríamos terminando Ciudad Inteligente con las acciones que vamos a realizar. Gracias, concejal. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Marcela Guerrero, concejal municipal de Cercado, haciéndonos conocer que se ha determinado hacer una inspección con diferentes instituciones, sectores al proyecto de Ciudad Inteligente, con la finalidad de constatar cuál es la situación de funcionamiento, cuál es la situación económica, y posteriormente, seguramente, se va a derivar esta situación a las instancias judiciales para ver si es que es correcto o no la ejecución de este proyecto en Tarija. Con esta información les dejamos en el set. Más adelante actualizamos más noticias a través de la móvil.